Estamos devastados, somos gente de trabajo, nos duele el pecho. Una chica muy buena la que estaba con nosotros, estamos recontraindignados porque no sabemos si fue, que es lo que pasó, porque por la cizaña que tuvieron con ella, le pudiera que pasó a mi señora, a mí, a un cliente, me duele muchísimo todo lo que pasó. ¿Hace cuánto que estaba trabajando más o menos acá? Sí, 15, 16 días más o menos, ronda de meso. Nosotros estamos a disposición plena para lo que necesiten, entendemos el dolor de la familia, entendemos la culpa por ahí que ellos quieren echarnos a nosotros. Nosotros desmentimos completamente todo lo que se está hablando de lo que es un ajuste de cuentas. Nosotros ya fuimos a declarar sobre eso en la comisaría quinta, estuvimos con DDI también. La verdad que estamos sufriendo a la par de ellos. ¿Se imaginaron alguna vez que algo así podría pasar acá? No, jamás, jamás. Jamás porque creo que lo que pasó acá fue único hasta en cualquier lugar. Era una mujer, si el que entró a robar o a hacer lo que sea, era hombre, la empuja, la encierra en el baño, le pega una trompada, la noquea, pero no con esa bronca, no con eso que hizo. Nosotros no llegamos a verla, el cuerpo de ella tirado, porque ya cuando llegamos ya la ambulancia se la había llevado, así que tuvimos que esperar afuera hasta que venga científica y todo eso, pero no la pudimos ver como, pero sí vimos la sangre que tuvimos que limpiar nosotros y te juro que eso fue shockeante y es el día de hoy que nosotros entramos acá y sentimos el olor y eso nos va a costar muchísimo superarlo.